El lado oscuro de la luna. Durante mucho tiempo fue el lado oscuro, pese a que esa parte de la luna también es iluminada por el sol. Lo de oscuro se refiere más bien al hecho de que es una cara que no puede verse desde la tierra. También seguramente a que no ha sido explorada pues ninguna nave espacial ha descendido sobre su superficie hasta ahora. China lanzó a principios de diciembre de 2018 la misión Change 4 que cuenta con un módulo de descenso y un vehículo de exploración que tocaron la superficie lunar en el cráter von Kármán, ubicado justamente en ese lado oscuro. Change 4, misión china, aluniza con éxito por primera vez en la historia en la cara oculta de la luna. Téngase en cuenta para otra revisión de esta historia. Es un territorio inexplorado debido a un fenómeno conocido como rotación sincrónica. Vemos sólo una cara de la luna debido a que tarda lo mismo en girar sobre su propio eje que en hacerlo alrededor de la tierra. El vehículo de exploración planea hacer un reconocimiento de la geología de la región y la composición de su suelo. La cara oscura o mejor dicho el hemisferio más remoto de la luna tiene un aspecto bastante distinto al que vemos desde la tierra. Los científicos explican que tiene una corteza más antigua y gruesa, llena de cráteres y también hay pocos de esos mares. Esas planicies oscuras de basalto creadas por el flujo de lava que son evidentes en el lado más próximo. Se cree que el impacto poderoso que produjo la cuenca Aitken puede haber atravesado la corteza hasta llegar al manto lunar. Los instrumentos del Change 4 podrían investigar si eso fue lo que ocurrió y arrojar la luz sobre la historia temprana del único satélite natural de la tierra. ¿Un cultivo lunar? La misión también estudiará las condiciones para la transmisión de ondas de radio desde el lado lejano de la luna. La prueba está diseñada para sentar las bases para la creación en el futuro de radiotelescopios en esa región del satélite natural. La cual se encuentra aislada de señales de radio de la tierra. El módulo de descenso llevará consigo un contenedor con 3 kilogramos de semillas de papas y Arabidopsis, un género de plantas herbáceas, para realizar un experimento biológico. Este experimento de la minibiósfera lunar fue diseñado de forma conjunta por 28 universidades chinas. Queremos estudiar la respiración de las semillas y la fotosíntesis en la luna, dijo hace unos meses. Li Wuhanlong, director del experimento y vicepresidente de la universidad de Chongqing, ubicada en el centro de China, a la agencia de noticias estatal Xinhua. Xinhuan Xin, en el jefe del diseño experimentado, dijo, Xinhua, tenemos que mantener la temperatura de la minibiósfera en un rango entre 1 y 30 grados y controlar de forma apropiada la humedad y la nutrición. Usaremos un tubo para dirigir la luz natural de la superficie de la luna hacia dentro de el contenedor para hacer que las plantas crezcan. Al ubicarse al lado lejano del satélite natural, el módulo de descenso no estará en la línea de visión de la Tierra. Por ello, para el envío de la información hacia el centro de control deberá verse el satélite Kheqiao, puesto en órbita por China en mayo. El diseño de la sonda se basa en el de su predecesor, el Chang'e-3, del cual alonizó en la región del mare Imbrium en 2013, aunque tiene algunas modificaciones importantes. ¿Cuáles serían las ambiciones lunares de China? El vehículo de exploración de la misión carga dos cámaras, un experimento de radiación construido en Alemania llamado LND y un espectrómetro que realizará registros de radioastronomía de baja frecuencia. El vehículo transporta una cámara panorámica, un radar para explorar por debajo de la superficie lunar, un espectrómetro de imágenes para identificar minerales y un experimento para examinar la interacción entre el viento solar, una corriente de partículas liberadas desde el sol con la superficie lunar. Chang'e-4, parte de un programa mayor de exploración lunar por parte de China. La primera y segunda misión Chang'e fueron diseñadas para recolectar información de la órbita, mientras que la tercera y la cuarta fueron construidas para realizar operaciones sobre la superficie del satélite terrestre. Las próximas misiones Chang'e-5 y Chang'e-6 tendrán el objetivo de traer a la Tierra muestras de rocas y suelo lunar. El experimento lo que intenta hacer es lograr instalar vida en la Luna.